Hoy tenemos el honor de contar con una mujer excepcional que acaba de hacer historia en Colombia. Hoy tenemos el honor de entrevistar en Animales con Derechos a la senadora Esmeralda Hernández. Un saludo a las personas que nos ven a esta hora y por supuesto a todo el equipo de Animales con Derechos, de verdad es un honor para mí poder acompañarles. En Colombia la tauromaquia tiene una tradición, una historia de más de 500 años, era una cosa muy arraigada y hasta hace 30 años, si se quiere, era una práctica muy popular. Entonces empieza a crecer un movimiento muy fuerte y con una esperanza importante que también va en declive, porque muchas derrotas, digamos muchas frustraciones, se intentó una consulta popular, se intentaron 14 proyectos de ley en el Congreso de la República, todos frustrados. Uno ve que es imposible porque la tauromaquia está muy enquistada en espacios de poder, en todas las ramas. En el Ejecutivo tiene representaciones, en la rama judicial también hay magistrados, hay organismos de control que hacen la tarea de hacer lobby y que cuidan al sector taurino y por supuesto sectores económicos de mucha plata y de mucho poder que tienen representación y que tienen influencia en el Congreso. Y eso hacía que fuera una práctica intocable, imposible. Pero a pesar de eso, que es también lo que yo contaba un poco, creo que siempre hay una esperanza y siempre hay una posibilidad y uno no sabe en qué momento va a llegar. Nosotros veníamos de dos derrotas en menos de seis meses. Cuando nosotros radicamos el proyecto, ni siquiera amigos nuestros, afectos a la causa, tenían fe. O sea, nos decían, mira, es un error, otra derrota en menos de tres años, no lo podemos permitir, espérate un poco. Fue muy duro, se inventaban de todos. Cinco intentos tuvimos para el último debate, cinco intentos y nos lograron tumbar el coro varias veces, salían escondidos por otras puertas, no vi, bueno, fue una locura.